¿Pero qué carajo hacés? Vos te cagaste en mis órdenes Hijo de puta Hijo de puta Llegaste tarde y te salió como el culo, ¿sabés? No te des plata, hermanito, en la vida, ¿eh? ¿Cómo? Ay, qué hijo de puta ¿Pero esto que hicieron los 99 centrados? ¿Qué carajo es? ¿Está muerta? Sí, llamá a la ambulancia Hijo de puta Este hijo de puta salgó dos veces a la brigada de allá ¡Dos! Tranquilo, Ledesma, igual le ganaste, ¿eh? No le gané todavía, campeón Todavía no le gané ¿Vos permitiste que se llevara la joya? Eso es ganarle No, agarrarlo y meterlo en cana para toda la vida Eso hubiera sido ganarle Bueno Ahora entendés, ¿no? La obsesión que yo tengo por él Mirá, Ledesma, a lo mejor no es el momento, pero A mí me dolió mucho cuando vos pensaste que yo estaba A favor de Franco y en contra de la brigada, ¿viste? Te da razón Viste No es el momento ¿Querés que te pida perdón? Sí Copioli, pero vos tenés que reconocer que hacés cosas a veces, viejo, que a mí me llevan a pensar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y esto de Martín Espano, ahora No tiene que ver Martín Espano en todo esto Está puesto por Franco para cagarnos y para cagar a todos Y vos sé cómo que no lo diga Está loco Está puesto por Franco para cagarnos Y vos te estás enganchando con él, copioli Tiene que ver eso con lo que estamos hablando No tiene nada que ver y no tiene nada que ver lo que está diciendo Y aparte no me pediste perdón Perdón No, pero usted siempre con él ¿Para qué le sé? Felicitaciones ¿Cómo te enteraste? Por el diario ¿Ah, salió el diario? No me digas, salió la nota No, no, felicitaciones no por el diario, por la joya A eso me lo he dicho ¿Y cómo te enteraste? Me lo dijo Franco Está con Castro en este momento Pero, eh, ¿y lo del diario qué onda? ¿Sale la nota? No te hagas la humilde Dame ese diario No te hagas la humilde Acá Tomá Perdón, señor Ya está Rubén, ¿no? Ya está, se nos cagó todo gracias a este sorete ¿De quién hablaste? ¿Qué estás calentito por algo? Sí, estoy muy calentito Escuchame bien La primera vuelta la ganaste vos ¿Qué? Pudiste hundir a la brigada y culparme a mí de todo esto con el periodista ese que mandaste ¿Perdón? Pará, pará No, no paro más No paro más Este tipo es mucho más mierda de lo que vos pensás Es mierda y más todavía No solamente quiso culpar a la brigada Sino que además se quería armar de unos buenos millones Vendiendo todo este alaje y toda esta pelotudez Pero no pudiste, ¿sabés por qué no pudiste? Porque los ineptos de la brigada, como decís, te cagaron en plan Bueno, te voy a explicar algo Primero, cuidado con el motor del equipo, soy un superior Segundo, está diciendo boludeces Sí, sí, sí Tomás, ¿podés parar? ¿Podés cortar un poquito? No, no la puedo cortar, hermano, no la puedo cortar Tomás, la brigada está a salvo la nota que hizo Spano fue buena Ni siquiera se mencionó el robo de la joya que vamos a devolver Como si nunca hubiese pasado nada Eso es lo que te quería decir Te equivocaste, chico No, no me equivoqué Te equivocaste, tenés que tener una muy buena razón Algo muy conveniente para hacer una cosa así ¿Fuiste vos? No ¿Fuiste vos? No, yo no hice nada No, yo no hice nada Lo importante es que la brigada no fue escrachada, ¿no es cierto, señor? Igual esto recién comienza Y los cuatro sabemos de qué estamos hablando Y usted, Ledesma Usted eligió ser el superior de la brigada, supongo, porque tiene las mejores intenciones para hacerlo, ¿verdad? Bueno Nosotros también elegimos esta profesión Básicamente porque creemos en lo que hacemos, nos gusta Y eso de por sí nos hace buenos profesionales Acá no hay incapaces, ni inútiles, ni ineptos, ni nada de eso Hay gente que cree lo que hace Que le gusta lo que hace Que a veces mezcla un poco las cosas Y eso no está bien Pero usted no está exento de eso tampoco Mira, Copi No, termine todavía Le voy a hacer una pregunta, Ledesma ¿Usted De verdad quiere que 099 Central sea la mejor brigada del país? Del mundo Del mundo Entonces hay que actuar en consecuencia de eso Y para eso Tenemos que hacer que Patricia Deje de ser Patricia Y sea la médica de la brigada Que Tomás Deje de ser el hermano Y sea el jefe de operaciones El mejor Porque tiene aptitudes de sobra para hacerlo Y yo quiero seguir siendo Laura Copioli La que su padre una vez le enseñó Que la institución está para hacer grandes cosas Y no está para usarla Y abusar de ella en beneficio propio Eso es de miserables Y es muy poco loable Usted sabe a lo que me refiero ¿Verdad, Ledesma? Perdón, señor Laura Toma, chico Laura 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 Después, Tomás Después Escuchame Después Tomás ¿Qué pasó? Pasó que se dijeron muchas verdades Había adentro, Patricia Eso pasó Y sabés que me doy cuenta Que nunca vamos a tener el 0.99 que queremos Porque con este tipo atrás nuestro Todo el tiempo en el cuello así No lo vamos a poder tener Lo tuve así hoy, ¿eh? Bueno Así Vos tenés que saber Que estás peleando contra alguien muy fuerte Y muy peligroso Y que te puede hacer pagar muy caro todo ¿Qué querés decir? Que me muero si te pasa algo a vos Que te cuides, por favor Qué ternura, todo, ¿no? Sos una basura Una basura que te ama Y que te va a amar toda la vida Mucho más que este tipo Esperate porque te tengo que matar Oye, él Nunca Va a ser tuyo Y si me querés matar Matame, dale Cagón Tómatelas Nunca Lo vas a tener Este marco lo copió, amigo Tómatelas Javi, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Che? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, no quiero hablar ¿Qué pasó, Javi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Laurita Que yo traté de hacer las cosas bien Traté, pero Esta mina Sentir más bien Sentir más bien que nadie Y yo lo veía a él No sé Tan Tan triste Tan infeliz Que no lo quería joder Y me la comí, pero Ahora 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 Volví a ser lo que era Hace tres años Él me ve así Contame ¿Qué pasó? Él me ve como La villera peligrosa Ahora Volví a ser lo que no vale la pena Una oportunidad ¿Estás loca? Yo Yo me quiero morir No No No, no, no No, no, nena No, no No, no No, no No, no ¿Qué haces, Rubia? ¿Qué haces? ¿Cómo anda? Acá Ya veo Tu hermano Macho Es el más rápido Lo de este Así me digo No es mi hermano Y es un hijo de puta Loco, la verdad Mirá, como todo con él Acá hay algo Que no me cierra Que no Pero no entiendo Te juro No entiendo nada No entiendo nada ¿Quién no te cierra? A ver, pará Nada, lo del anónimo Este, la clave ¿Lo del anónimo? ¿Quién carajo la mandó? Oíme Pará No te extrañes En lo más mínimo Que haya sido el mismo Si es una bestia No sé, ya sé Ya sé ¿No es capaz? Sí, sí, sí Sería capaz Lo que pasa es que yo con esto le cagué la vida No, Mudo, no No, acá hay alguien que tiene que ver con él Pero que lo garcó Alguien que laburaba para él y lo garcó Bueno, escuchame Gutiérrez El secuaz que tiene Puede ser Puede ser Puede ser No sé ¿Sabés quién? Puede ser también El periodista No No ¿Y si vos labura para él o no labura para él? Sí, sí, pero no, no, no No me cierra, no, por ahí no es No, no, no El periodista no No Vos Te voy a decir una cosa Quien haya sido Agradecele Y comere la boca Te digo Cuando lo encuentre Y lo voy a encontrar Lo voy a encontrar Hola Hola Patricia, ¿cómo estás? Si querés café no hay, viste Porque acá todos toman Pero nadie hace No, no, no Te quería agradecer Por Por lo de la nota Yo no hice nada Pero te juro que yo no hice nada Si querés agradecerle a alguien Agradecerle a Martínez Pano Que le vio la nota Ahí lo tenés Hola Ah, hola Bueno Te agradezco a vos entonces No hay nada Nos dejo solos Hola ¿Cómo estás? Bien Martín ¿Qué? Gracias Vos me lo pediste Lo pensé Y bueno ¿Vos lo hiciste Porque yo te lo pedí? Sí Claro que sí Lo que pasa es que dudé al principio Porque sabía que lo estabas haciendo Para salvar a Tomás Sé que él significa mucho para vos Lo acompañaste al operativo Te jugaste Eso habla muy bien de vos Pero Con todo esto No sé Dónde quedo parado Si tengo posibilidades Pero bueno Valió la pena intentarlo Sos un gran tipo ¿Sabés? Sos Sos muy noble Y eso para mí Es muy importante La verdad es que no sé que Qué posibilidades hay Pero El pronóstico es bueno Así que Quédate cerca ¿Qué significa eso? Significa que Cuando vos estás conmigo Yo Me siento bien Así que Eso Quédate cerca Permiso